¡Suscríbete al canal! ¿Algún problema, Fénix? No, no lo sé Prote... No puedo protestar No puedes protestar Pues si no puedes protestar, no puedes protestar Así que este hombre es inocente Oh, sí, y tú estás muerto Yo, eres mi próxima víctima Este hombre es tronchante Todo por mi culpa Prote... ¿De qué sirve? Dos días después ¿Quién es? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Por qué nadie me responde cuando lo trato de...? ¡Hola! Oye, tú no eres el... Sí, el tío que fue a la cárcel por robar una guitarra y toda esa mierda Pero resulta que me han quitado los cargos Porque era de mi madre y ya sabes... No me importa ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? ¿Y cómo sabes dónde vivo? Lo sé todo sobre ti, amigo Eres abogado, ¿no? Sí, por ahí anda Y resulta que tu juicio de hoy ha sido un pepino Me encanta esa palabra ¡Pepino! Me encanta ¡Pepino! ¡Pepino! Dios, ¿qué quieres? Voy a reunirte con el destino Voy a enseñarte cómo protestar otra vez ¿Como un niño de verdad? No, como un hombre de verdad ¿Como un niño de verdad? Como un hombre de verdad Pero yo quiero ser un niño de verdad ¡Joder, pues como un puto crío! ¡Jesús! Venga, hagámoslo Vale, paso uno Tienes que aprender cómo respirar Venga, hazlo así, ¿vale? Venga, inténtalo Venga ¿A eso lo llamas respirar? ¡Hazlo así! ¿A casa importa cómo respire? ¡Sí que importa! Así que haz lo que te digo Serás una abogada maricona Que se quedará en casa jugando a... Mmm... ¿Xbox? ¿Play 3? Juego a Wii Sports casi siempre ¿En serio? Me encanta jugarlo Hago ejercicio y me divierto y todo eso Es bastante gay Bien, lección 2 Tienes que entregar los gritos ¿Listo? Mmm, supongo ¿Estás listo? Sí, supongo ¡Estás listo! ¡Sí! Vale, entonces haz esto ¡Protesto! Vale ¡Protesto! No, 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 no Todo mal Es así, mira ¡Pepino! ¿En serio, tío? Ni siquiera te necesito Solo vete No, 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 no No puedes hacerlo sin mí Vamos, vamos Una vez más Vale ¿A quién le importan las leyes? Lo único que importa es protestar ¡Sí! ¿Vas a intentarlo, a que sí? ¡Sí! ¿Vas a intentarlo hasta la muerte? ¡Yeah! Digo, un momento ¡Comienza! ¡Protesto! 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 Estoy orgulloso de ti, tío Así que ya estás metiendo tu culo en el juzgado mañana Y enséñales quién coño manda aquí Ya verán quién manda Cuando proteste como una zorra Sí, claro Bueno, ¿quieres hacer tiempo jugando algo? Wii Sports Yo no juego a esa mierda, gay ¿Mario Kart? ¡Oh, sí! Al día siguiente, eh Bueno, así que este juicio es sobre una chica random que a nadie le importa Bueno, está la verdad La defensa lista Oh, sí Estoy listo Estoy vigoroso Estoy listo Estoy listo He mencionado Que estoy listo Mmm Eso fue raro ¿Y la fiscalía está lista? ¡Lo estoy, calvorota! ¿Qué? ¿Tú eres el fiscal? ¿Por qué te sorprendes tanto? Bueno Eso fue aún más raro En fin Demos comienzo a esto que tengo sueño Bueno, pues fui ayer ¡Protesto! ¿Algún problema? Ya puedo protestar otra vez Buen chico ¡Prosiga! Bueno, pues ayer fui al mercado a comprar comida y... Mmm... ¡Un momen! ¡Bah! ¡Un momento! ¡Joder! Phoenix Wright Bullshit your way to victory Only on Nintendo Wii Pickles and batteries not included Cheap kä K совершенно ¡Wing! Tusk y P voluntary ragén Gracias.